Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la Liturgia de las Horas. 8 de octubre del 2024, martes de la vigésima séptima semana del tiempo ordinario. Feria. Salterio correspondiente al martes de la tercera semana. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Antífona del Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares. Él afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Portones, alzad los dinteles. Que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso. El Señor héroe de la guerra. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Portones, alzad los dinteles. Que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Himno. Himno. Oh, tú, consorte de la luz paterna. Oh, tú, luz de la luz y eterno día. Oye a los que rompiendo las tinieblas, te piden con fervor que los asistas. Desvanece las sombras de las almas. Pon en fuga el tropel de los demonios, y disipa la terca somnolencia para que no entorpezca al perezoso. Oh, Señor Jesucristo, sé propicio a quienes con nosotros en ti creen, a fin de que los signos y los salmos que elevan en tu honor les aprovechen. Atiende nuestras súplicas, oh Padre, que en unidad eterna con tu Hijo, y con el sacrosanto Paráclito, imperas por los siglos de los siglos. Amén. Se levanta Dios y huyen de su presencia los que lo odian. Antífona del Salmo 67. Primera estrofa. Se levanta Dios y si dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. En cambio los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor, alfombrad el camino del que avanza por el desierto. Su nombre es el Señor. Alegraos en su presencia. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Solo los rebeldes se quedan en la tierra abrazada. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo y avanzabas por el desierto, la tierra tembló, el cielo destiló ante Dios, el Dios de Sinaí, ante Dios, el Dios de Israel. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra extenuada y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se levanta Dios, y huyen de su presencia los que lo odian. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Antífona del Salmo 67, segunda estrofa. El Señor pronuncia un oráculo. Millares pregonan la alegre noticia. Los reyes, los ejércitos van huyendo, van huyendo. Las mujeres reparten el botín. Mientras reposabais en los apriscos, las palomas batieron sus alas de plata. El oro destellaba en sus plumas. Mientras el Todopoderoso dispersaba a los reyes, la nieve bajaba sobre el monte umbrío. Las montañas de Bazán son altísimas. Las montañas de Bazán son escarpadas. ¿Por qué tenéis envidia montañas escarpadas del monte escogido por Dios para habitar morada perpetua del Señor? Los carros de Dios son miles y miles. Dios marcha del Sinaí al santuario. Subiste a la cumbre llevando cautivos. Te dieron tributo de hombres, incluso los que se resistían a que el Señor Dios tuviera una morada. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas. Es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Dios aplasta las cabezas de sus enemigos, los cráneos de los malvados contumaces. Dice el Señor, los traeré desde Bazán, los traeré desde el fondo del mar. Teñirás tus pies en la sangre del enemigo, y los perros la lamerán con sus lenguas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor. Antífona del Salmo 67. Tercer estrofa. Aparece tu cortejo, oh Dios, el cortejo de mi Dios, de mi Rey, hacia el santuario. Al frente marchan los cantores, los últimos, los tocadores de arpa. En medio, las muchachas van tocando panderos. En el bullicio de la fiesta, bendecita a Dios, al Señor estirpe de Israel. Va adelante Benjamín, el más pequeño. Los príncipes de Judá, con sus tropeles. Los príncipes de Sabulón. Los príncipes de Neftalí. Oh Dios, despliega tu poder. Tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén, traigan los reyes su tributo. Reprime a la fiera del cañaveral, al tropel de los toros, a los novillos de los pueblos. Que se te rindan con lingotes de plata. Dispersa las naciones belicosas. Lleguen los magnates de Egipto. Etiopía, extienda sus manos a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Tocad para el Señor, que avanza por los cielos, los cielos antiquísimos, que lanza su voz, su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios. Sobre Israel resplandece su majestad, y su poder sobre las nubes. Desde el santuario, Dios impone reverencia. Es el Dios de Israel quien da fuerza y poder a su pueblo. Dios sea bendito. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Tocad para el Señor. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo. Primera lectura del libro de Benzirá, capítulo tercero, versículo del 1 al 16. Deberes de los hijos para con sus padres. Hijos, escuchad a vuestro padre, hacedlo así y viviréis. Porque el Señor honra más al padre que a los hijos, y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. Quien teme al Señor honrará a su padre y servirá a sus padres como si fueran sus amos. honra a tu padre de palabra y obra para que su bendición llegue hasta ti. porque la bendición del padre asegura la casa de sus hijos y la maldición de la madre arranca los cimientos. No te gloríes en la deshonra de tu padre, pues su deshonra no es para ti motivo de gloria. Porque la gloria de un hombre es la honra de su padre, y una madre deshonrada es la vergüenza de los hijos. Hijo, cuida de tu padre en su ejes y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies aún estando tú en pleno vigor. Porque la compasión hacia el padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. En la tribulación el Señor se acordará de ti, como el hielo ante el calor, así se diluirán tus pecados. Quien abandona a su padre es un blasfemo, y un maldito del Señor quien irrita a su madre. Jesús bajó a Nazaret con sus padres y vivía sumiso a ellos. Fue progresando en perfección intelectual y física, y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y vivía sumiso a ellos. Lectura patrística De Orígenes Presbítero Opúsculo sobre la oración Vosotros que aspiráis a ser espirituales, pedid bienes celestiales en la oración. Toda oración sobre asuntos espirituales y místicos de que hemos hecho mención nace invariablemente de un alma que procede no dirigida por la carne, sino que con el espíritu da muerte a las obras de la carne, que toma más en consideración lo que el sentido analógico descubre a los exégetas, que el posible beneficio recibido por quienes oran según la letra. Y nosotros mismos hemos de procurar que nuestra alma no sea estéril, sino que la ley espiritual hemos de escucharla con oídos espirituales, para curarnos de la esterilidad y merecer ser escuchados como Ana y Ezequías, y ser además liberados de las insidias de los enemigos del mal, como Mardoqueo, Ester y Judit. Además, el que sabe de qué cetáceo es figura el gran pez que se tragó a Jonás, comprende que es aquel del que dice Job, que le maldigan los que maldicen el día, los que entienden de conjurar a Leviatán. Este tal, si por cualquier falta de infidelidad viniese a parar al vientre del cetáceo, arrepentido orará y saldrá de allí. Y una vez salido, si persevera en la obediencia a los mandatos de Dios, podrá, inflamado por el espíritu de profecía, ser ocasión de salvación también ahora para tantos ninivitas a punto de perecer. Pero no deberá llevar a mal la bondad de Dios, ni deseará que Dios persevere en su propósito de destruir a quienes se arrepienten. Y aquel gran prodigio que leemos hizo Samuel recurriendo a la oración, puede realizarlo espiritualmente también hoy cualquiera de los incondicionales de Dios, que por eso mismo se ha hecho acreedor a ser escuchado. Está efectivamente escrito, ahora preparaos a asistir al prodigio que el Señor va a realizar ante vuestros ojos. Estamos en la siega del trigo, ¿no es cierto? Pues voy a invocar al Señor para que envíe una tronada y un aguacero. Y el mismo Señor dice a todos los santos y verdaderos discípulos de Cristo, levantad los ojos y contemplad los campos que están dorados para la siega. El cegador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y realmente, en este tiempo de la siega, Dios realizó una obra maravillosa en la presencia de quienes hacen caso de los profetas. Al invocar a Dios, aquel que está unido al Espíritu Santo. Dios truena desde el cielo y envía un aguacero que riega las almas. De suerte que el que antes estaba en pecado tema grandemente a Dios, a la par que la atención que Dios presta a las súplicas del mediador del beneficio demuestra su santidad digna de profunda veneración. Después de haber expuesto los beneficios que los santos obtuvieron mediante la oración, comprenderemos aquel dicho, Pedid cosas importantes, las secundarias se os darán por añadidura. Pedid los bienes celestiales y los terrenales se os darán por añadidura. Todos los símbolos y las figuras son cosas secundarias en comparación con las verdaderas y espirituales. Por eso, cuando el Verbo de Dios nos exhorta a imitar las oraciones de los santos, de modo que consigamos en realidad de verdad lo que ellos obtuvieron solo en figura, dice con gran precisión que los magníficos y celestiales bienes están como bosquejados en las realidades terrenas e insignificantes. Que es como si dijera, vosotros que deseáis ser espirituales, pedid en la oración los bienes del cielo, para que conseguidos como celestiales seáis herederos del reino de los cielos y como grandes disfrutéis de los máximos bienes. En cuanto a los bienes terrenos y de poca monta de que tenéis necesidad para el mantenimiento del cuerpo, el Padre os los facilitará en la medida de vuestras necesidades. Caminamos en la fe y no en la visión, por eso, bien en nuestro cuerpo, bien fuera de él, nos afanamos por agradarle. No tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Por eso, bien en nuestro cuerpo, bien fuera de él, nos afanamos por agradarle. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desborda los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Gracias.